Nosotros recibimos un municipio completamente destrozado. La bielea no funcionaba, los ambulatorios de la escuela años olvidados, pero estamos trabajando para rescatar aquí en Sucre con honor y con pasión la calidad de vida del vecino de nuestro municipio. Este dispensario tiene funcionando 50 años en esta comunidad, funcionó de una manera muy precaria y bueno, yo me siento muy feliz, muy contenta porque por primera vez este dispensario está trabajando como deben trabajar todos los dispensarios de Venezuela. Sabemos que falta muchísimo, pero estamos trabajando y vamos a convertir al municipio de Sucre en una referencia nacional de buenos servicios públicos, de buenas plazas, de buenas canchas, de buenas escuelas, de buenos ambulatorios, de buena vialidad y vamos a lograr demostrar que cuando se sueña y se trabaja con pasión se pueden tener los mejores resultados. Gracias por ver el video.